debería estar grabando. Hola a todos, bienvenidos a CIS Music y esta vez tengo que asomarme aquí al canal porque de verdad hay que agradecerles, hay que agradecerles mil quinientas, mil quinientas gracias a cada una de esas personas que al ver alguno de mis videos, al ver alguno de mis canciones, de mis reacciones, de mis yo que sé, compilaciones de todo, hayan decidido ponerle click en el de suscripción y muy posiblemente activar la campanita. Esa comunidad que se está armando realmente es de gente amante de la buena música, que le gusta cambiar las interpretaciones, que le gusta disfrutar de una buena canción, junto a sus compañeros, solitos, en casa, lo que sea, siempre, siempre, siempre he optado por que sea así y realmente es de agradecer, realmente hay muchas cosas que tengo que agradecerles, tanto los mensajes bonitos, tanto que si eres mejor que Yamil, que no sé qué, no sé cuánto, o sea, son cosas que a uno, igual es un canal pequeño, pero le inspiran, le inspiran a seguir adelante, le inspiran a hacer mucho más y esto es algo que, no sé, es incomparable, no puedo decirles con palabras lo que siento cuando veo los mensajes. Claro, sí hay mensajes también de audio, así como que, que mis deñar, no sé cuánto, pero es una minoría, es una minoría que puedo aguantar, porque sé que en este mundo hay tanta gente de sí que de no, y entonces como que no me afecta y sigo adelante como lo estáis viendo. Si recordarán ustedes, estuve haciendo varias canciones del Estellos, estuve haciendo varios remixes, estuve haciendo hasta canciones del Linkin Park, estuve viendo Frontera, estaba investigando qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué puedo, en qué puedo seguir, en qué no puedo seguir, qué le gusta más a la gente y qué no. Por eso, sin más destinaciones, tengo una sorpresa para cada uno de ustedes, sí, sí, tú que me estás viendo, algo que te puede gustar, que te puede encantar, que tiene que ver con el canal. Hace tiempo hice una propuesta a uno de los suscriptores que tengo en una de las redes sociales, y realmente le gustó la idea que estaba presentando. Mire, desde el especial mil suscriptores estaba ansioso de subir un video explicando la historia del canal, pero por cuestiones de tiempo, realmente era un cambio, creo que era en enero, el cambio de diciembre 2020 a enero 2021, era más o menos ese cambio cuando quería hacer el especial mil suscriptores. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Hice con Ángel, hice la cosa desde el cover de Tu Madre es una Cabra, y lo subimos literalmente. Salió la canción a las cero horas, en hora española, tardamos tres horas en hacerle el cover y lo subimos. Y antes de eso había subido Fiesta Pagana, había llegado nueva gente al canal, y como que en esa temporada no podía subir una historia del canal, porque realmente estaba como que en racha de subir cosas buenas, tenía gente nueva, no van a querer ver el especial. O sea, me imaginaba con menos suscriptores, menos vistas y eso, y a mí, pues si hacemos algo, lo hacemos bien. Si hacemos algo, lo hacemos bien. Entonces, me he estado esperando. Igual, obtuvimos dos mil suscriptores el año anterior, y desde ese momento hemos crecido como locos. Son más de 120 suscripciones mensuales, y realmente, literal, en dos semanas ya se me había ido el especial mil a la ñunga. Entonces, estuve esperando otro nuevo récord, y esta vez es el especial mil quinientos, como pueden ver. Pero en el especial mil quinientos dije, a ver, yo sé que voy a presentar la historia, en algún momento les va a dar curiosidad, y en algún momento les encantará saber un poquito de este lado de la pantalla. Y en este momento decía, ¿qué puedo darles? ¿Qué puedo darles? Porque yo sé que ustedes, ustedes tampoco es que vengan al canal, este canal no está siendo de mi persona. O sea, hazte cuenta. Yo, por mí, no están viendo los videos. Están viendo los videos por la música, por Mago de Odo, por, yo que sé, música electrónica, por Outlands, por lo que sea. Ustedes están viendo por otro tipo de contenido, no por mi persona. Ahora sí, yo quiero presentarme aquí como mi persona de videos haciendo cover, de videos haciendo tutoriales, y eso con la guitarra, que eso sí se me da bien. Pero, ustedes están aquí por contenido. Y yo aquí les traigo contenido. Y del bueno. En este momento ya estuve preparando durante la semana que me fui, por cuestiones de estudio, ustedes lo han visto en el canal de comunidad, que hice una encuesta. También, hablando de la encuesta, yo ya hice el cover de, ¿qué digo el cover? Yo ya hice el mix de la Cruz de Santiago, pero resulta que no me había dado cuenta que en la encuesta realmente ganó la de Sueños Dormidos. Entonces, yo también me adelanté un poquito. Se supone que cuando regresaba siempre hacía el que tenía mayor voto. Iba bajando mientras el que tenía medio y menor y así. Pero, se me fue, se me fue. Pero, es por algo que tal vez, es por algo, es por lo que viene ahora. En la descripción de este video, espera, no te vayas a un, o sea, quiero, ahorita viene la historia del canal. Es parte del momento. Pero, en la descripción de este video hay una lista de reproducción en modo no listado. ¿Qué significa que está de forma escondida en el canal? Miren, les explico. Ustedes saben que hubo un Finisterra ópera rock, pero también hubo un Finisterra antes, en el año 2000. ¿Qué es lo que pasa? A Finisterra a la gente le encanta porque es el momento en el que Mado de Oro rompió barrera y se dio a conocer como una banda. Era ese momento también de quiebre entre la banda, es decir, seguimos adelante o nos disolvemos. Aquí no ha funcionado. Entonces, Finisterra es un momento especial en el rock español, porque aquí salen canciones como Quista Pacana, Tánce el Fuego, hasta que el cuerpo aguante y un montón de buenas canciones. Nosotros amamos este álbum por José Andrea. No es por decir que el Finisterra ópera rock no sea bueno, es muy bueno. Pero aquí es donde viene lo importante. Finisterra ópera rock a mí me encanta por tanto la instrumental como varias colaboraciones, como Zeta en sí, como yo qué sé, el cantante de Zenobia, el cantante de Avalance, también estuvo en el este. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice era meter a José Andrea en las canciones del Finisterra ópera, unir dos mundos. Tanto al cantante que lo dio todo para que la banda sea una de las mejores de rock español de Avalance, como a una instrumentación 2015, una instrumentación mucho más actualizada, mucho más potente, unas colaboraciones con cantantes de élite y que sea disfrutable. Ustedes ya han de haber visto la prueba desde la Santa Compaña de Finisterra ópera rock con José Andrea, además, la última que subí, la de la Cruz de Santiago, se quedó perro, es que tienen que ir a verla, si es que aún no la han visto, tienes que ir a verla, tienes que ir a verla. Además, sí, también rompió récords en el canal, eso ya creo que subí una captura en Facebook, no, ya no me había visto. Entonces, es de eso, abajo hay un link que dice lista de reproducción, píquenle, está en modo escondido. Voy a liberarlo dentro de tres semanas, que sea exclusivo para ustedes durante tres semanas, después de lo subo ya al canal que sea libre, haré algún par de videítos de las canciones, pero ustedes ya pueden disfrutarlo desde ya. Eso a fin, hay canciones que me encantan mucho más de estas y aquí te doy un par de recomendaciones. Herpy me salió excelente, hasta que el cuerpo aguante me encanta y el de... El de... Ah, y el de Duerme. El de Duerme, uff, no te la puedes perder, para nada. No te la puedes perder, esa tiene un toque diferente, tienes que estar adaptado a los cambios cuando quieras escuchar esa canción, pero está 10 de 10. Bueno, y aquí la primera parte del video, esto sí, guardaránse la lista de reproducción solo con el link que está aquí abajo, pueden abrir la lista de reproducción, pueden guardarse, lo pueden venir a este video cuando quieran y entrar durante tres semanas que va a estar escondido el alto. ¿Por qué? Porque ya saben que Warner es un poquito tocapelotas con el de derechos de autor y pues me bloquearon el video completo, o sea, no hay mucho más ya. Y aquí cambiamos de modo, vamos a ponernos en modo historia, vamos a hacer algo un poquito así diferente, vamos a explicarlo porque yo esto ya tenía yo un guión. Bueno, en diciembre, 31 de diciembre, yo estuve grabando la historia del canal, pero ¿qué fue lo que pasó? Se me dañó el audio y el video todavía quedó, pero el video con el audio del teléfono no estaba nada bueno. Entonces simplemente le mandé a volar, no, no servía. Bueno, entonces ahorita vamos a comenzar. ¿De dónde nace Seas Music? De primera vez tengo que decirles que este no es mi primer canal, el primer canal que yo había hecho uno que se llama Seas Armas o algo así, en el logo de Overwatch, y había subido igual un video de música. Este video de música me parece que era una combinación de cinco canciones inspiradoras o algo así. Hoy en día creo que ya tiene 120 vistas o algo así, pero ese correo lo perdí y nunca más regresé a ese canal. El segundo canal después fue el de este mismo, pero tenía antes un nombre, los que son veteranos, pero yo creo que nadie creo que estuvo en ese momento y había tenido como unos 600 suscriptores. Este canal se llamaba Seas Gamer. ¿Y por qué? Porque en principio yo iba a subir videos de videojuegos, jugando videojuegos. Tenía una serie completa de Dying Night, de cuantos zombies. Por eso, por eso está en la portada del canal un tipo así, con las armas y con los zombies, porque este canal estaba dedicado a ese juego en ese momento. Ah, por cierto, un saludo a Gold Eclipse, que fue quien es mi primo, quien me ayudó a hacer la portada del canal, que le tengo mucho aprecio a esa portavita. Nunca la voy a cambiar y si la cambio va a ser por algo súper mejor, pero le tengo mucho aprecio a esa portada. Bueno, cambiando de modo, después de haber subido esos videos de Dying Night, realmente me puse a conversar conmigo mismo, también con mi padre. Decía, hombre, es tardado estar grabando un video de 20 minutos, editar las partes que no sean tan largas, que no sean tan, yo que sé, castrosas, que no son... Es un video muy largo y hay mucha poca... Hay muy poca gente que consume este tipo de contenido. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue borrar todos los videos del canal y seguir con una nueva temática. Esta temática no estaba todavía identificada, o sea, literalmente, si ven el primer video del canal en esta temporada, en esta nueva temporada, es la recopilación de 5 horas de electrónica, pero esto no lo hice para tener visitas de mi video ni nada. Yo lo hice para mí. Hice una copilación, cogí todas las canciones que tenía en mi lista, y en ese tiempo me encantaba la electrónica y mucho más industria. Hice una copilación de mis canciones, de varias canciones de Spotify que tenía, de varias canciones de YouTube que me encantaban y así, y había tenido un video de más o menos 6 horas 30 minutos, un poquito menos. O sea, eran 5 horas 40, pero ¿qué suena mejor? Que seas 5 horas 40 y decir en el título 6 horas o que sea de 5 horas 40 y ponerle 5 horas. Pues 5 horas menos. Entonces, durante todo este tiempo se han ido borrando muchas canciones, por lo que he hecho el autor a este canal, ya saben que no están monetizados para nada. Una temporada que sí moneticé, porque, o sea, YouTube no sé qué tipo de cambio de derecho de autor de sus normas o lo que sea, hayan hecho en este tiempo que yo sí estaba monetizando. No los videos de Mago de Oz, ni mucho menos los videos que tienen derecho de autor fijamente, sino videos, por ejemplo, los covers. Los covers los podían monetizar porque hacía el cambio lo suficientemente bien para que el cover se vea excelente. O sea, para que sea una total diferencia y que el derecho de su autor no llegue a detectármelo. Entonces, primero el video de la recuperación de 5 horas fue hecho para mí. No había hecho, o sea, lo habían subido simplemente porque yo quería que esté arriba, pero no, no esperaba nada de ese video. El segundo video es de Suicide Voice, es también uno de los videos más raros porque realmente fue temporada de que suban esos videos un montón de canales. Hazte cuenta. La recomendación que me llegó a mí de ese video era un video en 240. El 240 fue a tener una resolución bien miércoles para lo que era 2017, 2018. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Lo que yo dijera, bueno, este video parece ser una mina de oro. Hay un video, el video que yo acabo de ver, tiene muy poca resolución, tiene muy buena historia, muy buena música. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un remaster, pero voy a hacerlo yo, lo voy a simplemente descargar y copiar de alguien más. No, yo mismo me cogí, yo mismo tuve, de hecho, si ven ahí, tal vez que hay un error de edición y eso, pero yo mismo lo hice. Entonces, ese video también ya llegó a las 100.000 vistas. Me encanta. Cada Halloween tiene un pico enorme de su vida y no sé por qué, porque yo estoy viendo las analíticas y sí, y sí me gusta que vengan gente de esos videos. Y nadie así. Sí, chévere. Durante esta temporada ya no es muy concreto lo que pasó, porque yo tenía muchos más videos. Tenía AMDs que eran de, animes, music, video, tenía igual de series, tenía un montón de cosas que yo tenía aquí en el canal. Lo único que quedó, después de lo que ya les voy a contar, les voy a contar más adelante, fue la de Virtual Hero, el Ainto. ¿Y por qué la hice yo? Si ya mucha gente lo había hecho. Pues mira, lo quería tener de recuerdo, o sea, hace cuenta, Rubios hace una serie, hace como una canción de Mago de Dios, yo creo que en este canal tiene que quedar un recuerdo de eso. Y al final, fue el único video que queda vigente, ahorita tiene creo que 17 mil listas, pero es porque es el único video vigente de la intro sola, en HD. Entonces, yo también me alegro de tenerlo yo ahí. Desde esta temporada ya comienzan los remixes. El primer remix que yo hice fue el de La Cantata del Diablo. por si tú aún no lo has visto, tienes que irte al link en Facebook, de la descripción, porque ahí es donde todo comenzó. Este remix yo lo hice cuando empecé a probar con el Cubase, lo que son tonalidades, lo que son instrumentales, lo que son los stands, los multitracks, y todo eso. Entonces, me dio como que esa curiosidad, de qué pasaría si yo le hago el remix perfecto. O sea, qué pasaría, yo ya conocía a Yamil, ya conocía a Kare Adoos, o sea, yo había visto ya muchos videos de ellos, me gustaban ese tiempo, pero yo quería ser la mía propia, yo decía, la cantata, es que la cantata, es la cantata, yo no sé por qué no hay un buen mix de la cantata en internet. Entonces, me puse a investigar, me puse a rebuscar formas y maneras de poderla hacer yo mismo. Y aquí es donde viéndolo, bueno, lo descubrí, descubrí una forma de unir voces, de empezar a restar instrumental, de bostear algo, de bajarle, para que suene bien. Y empecé con esto. La cantata del diablo, me tardé cosa de tres días, porque era mi primer mix. Cosa de tres días, empezar a hacer lo que es la grabación, o sea, poner todo en tu base, empezar a mover, empezar a que suene bien ambas voces, para mi suerte, tenían los mismos tonos, y no hubieran tenido los mismos tonos y sonaba mal las canciones, yo nunca hubieran visto este canal, porque realmente, si lo hago, lo hago bien. Y eso es algo que tienen que tener todos ustedes en cuenta, si tienen algún canal, si tienen algún proyecto, si tienen alguna estabilidad. Si lo vas a hacer, lo haces bien y ya. No es que a medias ni nada, lo haces bien. Entonces, terminé de hacer la canción y la canción me quedó hermosa, tienen que ir a darla. Hoy en día, ya tengo maneras de mejorarla, pero yo siento que no es necesario, yo siento que está muy bien, cómo quedó. Entonces, siguiendo con lo que es, le hice el video, el video si me tardé, por eso es que son tres días de este, un día haciendo el audio y dos días editando el video. Ese video, ese video fue un dolor de cabeza, y eso que yo recién comenzaba a manejar el Vegas de forma un poquito más fluida, o sea, yo estaba todavía, imagínate, pañales de edición, y estaba intentando hacer un mega video de la cantata del diablo. Tenía los videos de Maracaldo, tenía los videos del ópera rock de Zeta, entonces, como que sí tenía material, pero no tenía como que esa profesionalidad que más o menos ya comprendo, ya entiendo. Si yo rehiciera, yo nunca voy a hacer ese video porque realmente es un dolor de cabeza, acertando, tienen que ir a verlo, es demasiado esfuerzo para que no vayan a verlo, cojones. Entonces, se subió ese video a YouTube primero, bloqueado, bloqueado, y yo me enojé porque realmente, ¿qué diferencia hay entre los canales que suben esa canción de forma individual con la foto de álbum enfrente y ganan sus visitas, o con un video que alguien que había subido el video que ha hecho la letra, o con alguien como Yamil que había hecho ya el video del ópera rock junto al barracaldo para intentarlo unir, y no están bloqueados esos videos, pero el mío sí, y no me digan que es por el video porque el video yo tuve que moverle mucho más porque se veía mucho más antes para que no me detectara el video y no me detectó por video, me detectó por audio, entonces, yo sí estaba un poquito tocado así como que joder, fueron horas de trabajo, fueron un dolor de cabeza enorme para que me salga bien porque yo decía con este me bosteo de mi canal de forma enorme y así fue, pero de otra manera me tocó hacer un canal en Facebook y en Facebook yo hacía directos pero así simplemente por diversión a ver con mis compas jugamos mal lo que yo bromo aquí, pero subí este video, lo compartí en varias páginas de Facebook, se hizo un megabosteo, o sea, yo nunca había esperado que hubiera tenido tanta, tanta acogida esa canción, demasiadas, que te juro, si la cantata no hubiera tenido tanta acogida como tuvo en ese momento no hubiera hecho más porque realmente yo esperaba simplemente que lo vieran que les gustara el video yo quedármelo a mí mismo porque yo era el que lo había hecho yo lo había hecho por mil y entonces ese video explotó de visitas y los stats de mi Facebook estuvieron chuchu, 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 chuchu las notificaciones no dejaban de llegar de que compartieron de que comentaron de que siguieron compartiendo likearon, corazonaron todo eso y si me impresionó un montón entonces después de ese hilo que rompí comencé a hacer más sabía que tenía que hacer mucho más porque un canal un canal que recién está comenzando tiene que hacer un par de videos diarios así como para no, no un par de videos semanales perdón como para manejarse en este mundo intentar subir y así entonces llegué después de subir las trapazoños que realmente esa canción no me gusta para nada encontré los límites hay límites para ciertas canciones hay límites para ciertas tonalidades hay límites para ciertos y eso son la mayoría de mis problemas cuando hago un remix por ejemplo si compramos un video de Juanma del lago con el video de José Andrea del lago ambos cantan uno más rápido que otro entonces tuve que moverle cosillas y tampoco me gustó del todo pero sí queda disfrutado igual pasa digamos por ejemplo con el lago de José Andrea con el lago de Leo Jiménez es un cambio de tonos total más es porque ambos cantantes pueden cantar en el mismo tono pero ambos cantantes se sienten cómodos en diferente tono esa es la diferencia de ellos dos entonces más o menos los problemas que tengo en los mix siempre saben ser eso no más si hay cosillas por ahí pero son muy mínimas uno ya con el tiempo con la práctica ya supo sobrepasarlas entonces después de todo eso me monetizaron el canal si llegué a monetizar el canal hice todos los covers estaban monetizados también me contacté ahí conocí a Ángel por uno de sus covers de El Cervezo me parece que era este cover de El Cervezo lo había hecho en tres horas en cuatro horas creo lo había hecho súper mega rápido y era impresionante la cantidad de vistas que tenía pero por cuestiones de copyright le habían bajado el primer video subió el segundo ya con menos música le habían caído un poco más los dislikes y eso pero es que la gente no entiende que a veces es un problema común que la gente tenga que batallar con el copyright yo ahorita ya sabría evitar el copyright completamente y de hecho eso fue lo que hicimos con Tu Madre es una Cabra o sea Tu Madre es una Cabra todos los videos que podía subir habidos y por haber eran bloqueados o bloqueados dentro de un par de horas y así entonces nosotros si vencemos yo si sé vencer la barrera del copyright de hecho tenía planeado hacer canciones sin copyright de Mago de Oz o sea no es tan difícil como ustedes puedan pensar solo es como que reinterpretar todo lo que es los instrumentos que suenen muy parecido pero que no sea igual y el copyright del contenido no te lo detecta no te lo detecta muy fácil entonces eso es un secretito que ya les estoy diciendo ya están adelantando de lo que se viene pero nada o sea el canal después siguió aumentando aumentando tuvo varios tropiezos como cuando hizo el me quitaron la monetización me quitaron completamente la monetización youtube pensó piensa aún que el contenido que yo hago es un contenido reutilizado o sea que yo simplemente descargo la canción de la página original le pongo mi edición o lo que sea y le subo en la siguiente página pero realmente no es así yo monetizé desde el video de creo que el cover world de Shingeki no Kyojin hasta el video de José Andrea la tapazueños llegué a monetizar hasta ese momento ya había o sea me estaba gustando o sea ya podía considerarlo así como que es un hobby que me puede dar algo de dinero y así de hecho esta pónica estaba ya editando los videos o sea ya tenía una compañera que me ayudaba a editar los videos porque realmente la música no es tediosa de editar porque yo también estoy moviendo y me inviento yo haciendo pero cuando llegue el momento del video si me molesta porque es esta repite repite hasta que quede en un momento exacto la letra y así entonces es como que algo es como que algo diferente no disfruto haciendo el video pero disfruto haciendo las canciones así una cosita como detalle extra de la historia en esta parte me olvidé contarles que una vez me desmonetizaron en los videos hice una limpieza porque yo pensé que la había cagado en algún momento en ese o sea en el en el transcurso de los videos la había había hecho algo mal entonces borré todos los primeros los últimos videos los que tenían menos los que tenían más vistas los dejé porque realmente las vistas si me estaban importando ya en ese momento y nada después de haber borrado los videos y haberme vuelto a postular para la monetización de hecho la gente que me recuerda ese tiempo yo hacía reacciones a mis propios videos porque eso si es legal entonces volví a postularme para la monetización y me la negaron otra vez entonces yo ahí si ya me enojé porque decía mis videos que tenían 400 300 vistas estaban los había borrado y esperaba que me monetizaron y no era ese problema era otra cosa el problema que aún youtube no me lo sabe decir porque lo más cercano a entenderle el problema es que el video de recopilación de 5 horas quitaron quité todos los derechos de autor y realmente yo monetizaba de ese video está muy mal visto por youtube monetizar un video pero claro una discográfica si puede de ese estilo entonces yo como monetizaba ese video tal vez ese sea mi problema pero lo malo es que yo no quiero borrar a menos que sea ese si es que en algún momento youtube me dice ese es el video que te hace problema yo lo borro instantáneamente pero no quiero borrarlo y que después youtube me diga que aún no monetizas y perder esas 100.000 vistas ese es mi problema por el momento pero bueno ahorita simplemente sigamos con el video así eso también o sea ustedes piensan que ustedes ven las canciones y así ven los videos y eso y a ustedes les encanta escuchar pues yo he visto sus comentarios sus likes y la batalla de likes y dislikes es muy sobrepasa mucho los likes pero en cambio yo ya no las disfruto yo disfruto el momento de que hago el mix y eso disfruto un par de escuchas en la edición del audio un par de escuchas en la edición del video y un par de escuchas pero ya está subido pero una vez pasado ese par de escuchas yo odio las canciones porque ustedes no saben con qué lo represento lo represento con los problemas de audio lo represento con los problemas de frecuencia con la velocidad y es como que yo no las disfruto durante ese mes pero al siguiente mes ya las vuelvo a disfrutar es lo que sabe pasar siempre te canta una canción tú la escuchas y la escuchas y la escuchas y la pones en la radio la pones en tu teléfono la pones de alarma y todo y cuando de repente a las dos semanas ya estás cansada de esa canción escuchas otra vez esa canción y te da entonces a mí me pasó eso también con la cantata del diablo con todas las canciones me sabe pasar al siguiente mes ya las vuelvo a escuchar tengo mi álbum ya hecho ya en mi teléfono de mis propias canciones y las he disfrutado igual de siempre y yo espero que ustedes también la disfruten así no abusarán demasiado de las canciones no estarán escuche y escuche y escuche ya sé que les encanta pero 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 eso me afecta que te hace en tu cabeza que después dices no durante este mes ya no escucho las canciones y así entonces yo creo que eso es la mayoría de la historia del canal hay muchas cosillas pequeñas como que el canal como que en el video de la cantata así en el video de la cantata me estaba haciendo una idea de que hacemos con el nombre o sea el nombre se llama Sears Gamer ha sido siempre el nombre así pero que hacemos para que se englobe todo que tiene en común todos los videos que yo he subido y que aún no me he dado cuenta que tienen en común que es lo que tienen en común para ponerle en el nombre que es que hay de referencia entre uno y otro entonces ahí me di cuenta que era la música y entonces por eso es que le cambié el nombre a Sears Music y desde ese momento está así ahí está el nombre y ya ya no lo voy a cambiar ya ahorita sí se queda ahí se queda también cuestiones de monetización en Facebook me haití dado la monetización si es que tú quieres apoyarme puedes ir ahí a serte colaborador y tener beneficios exclusivos ya te cayó aquí el spam pero es eso o sea simplemente eso creo que ahí acaba la historia del canal realmente poder estar encorvado aquí en este mundo con Candy sí es un poquito doloroso entonces nada yo simplemente digo que disfruten ese link de la lista de reproducción también que los que llegaron hasta aquí verán tienen una sorpresa todos los que acaban de llegar hasta aquí tienen algo que no tienen los demás que ya se fueron o sea hay un link de descarga de las canciones o sea va a haber un link porque ahorita recién están saliendo los videos y tengo que obtener visitas no es por ser mal pedo pero hay que obtener visitas dentro de tres semanas se liberan las canciones en todo el canal pero yo quiero darles el link de descarga un poquito antes toda la gente que está hasta aquí del video te darás cuenta que hay un link mucho más abajo va a estar ahí una historia un poquito larga después de la lista de producción para que nadie baje y al final de todo hay un link detrás del link es un mediafire que estará en un zip del zip para que no me atente el copyright y descarga las canciones claro después a la segunda semana de que esté subido este video de ahí no sé qué más darles o sea mil quinientos suscriptores ustedes son lo máximo o sea hacéis que esta personita se sienta feliz que siga haciendo lo que le está gustando hacer lo que le gusta la música las canciones todo lo que es tocar guitarra que tengo para hacer los covers y nada yo creo que creo que solo es eso aprovechen mientras dure esto porque también hay cosilla de la vida que hay que sobrepasar no siempre va a ser el canal y si aumentamos un chingo de suscriptores ya puedo empezar a dedicarle más trabajo pero como les digo o sea este canal no está monetizado es un hobby es un hobby no tiene no tiene otras palabras es un hobby que me gusta hacer y que mientras siga yo aquí estará activo estará estará todo bien aquí entonces nada así atentos al jueves que con Ángel estamos planeando hacer algo especial porque no sé si saben pero el jueves va a haber un estreno en Mago de Oz de Bandera Negra y esta canción nosotros igual queremos hacer el cover en el menor tiempo posible ya sabemos que van a haber más melódicos que van a haber más arreglos que van a haber más un montón de cosas más por las que por las que hacerlo al segundo pero yo sé que lo lograremos o sea sale a las 20 a las a las 0 horas digamos ya en España y menos 7 horas que es para acá para Ecuador me sale mucho más temprano y puedo aprovechar esa oportunidad también será un gusteo de suscriptores así entonces no te olvides darle like a este video compartirlo con tus compañeros que también ven mis videos pero que no se suscriben porque exactamente hay un 80% de suscriptores son más del 90% pero lo menor o para qué no me sienta de mal entonces suscríbanse denle like y nada yo creo que aquí acaba el especial espero que lo vayan a disfrutar que lo hayan disfrutado nos vemos y que viva el rock ¡Gracias!